El Éxtasis No me gustó mucho Así que les voy reportando Chao, bye Muy bien amigos Estoy reportando con ustedes Desde el Éxtasis Me voy a tirar por segunda ocasión La primera vez lo hice Estilo Superman Y no Pues como que no me gustó mucho Así me gustó Pero ahora voy a experimentarlo De otra manera Voy a estarles reportando Como va la onda A ver que les parece a ustedes Chao Hola amigos Estoy aquí Rudy Rodolfo Fregoso Estoy reportándoles a ustedes Desde el Éxtasis Desde donde nos vamos a tirar Mi cuñada, mi hermano Y yo Ellos por primera ocasión Yo por segunda Segunda vez Así que pronto les voy a estar reportando a ustedes Las experiencias De esta situación Me despido por el momento Porque nos está entrando una llamada Bueno les reporto que ya estoy a punto de salir De la famosa Tirolesa Éxtasis Y en esta ocasión Voy a ir sentado La primera vez Lo hice Acostado Con la panza para abajo Y fue lindo Fue bonito Pero ahora la voy a hacer de esta otra manera A ver como me va Voy a ir sentado Y se supone que podré Apreciar mucho mejor Las vistas De todo este lugar Mi hermano Mi hermano Y su mujer Y su novia Van pronto a salir En este momento Ok Aquí lo pueden ustedes ver Si no nos mandan juntos Yo te filmo Si nos mandan juntos Pues no Sonríanle al turismo Muy bien amigos Estamos aquí Casi casi A punto de salir Está a punto de salir Mi hermanito Ahí se puede ver Y se puede apreciar Perfectamente Las líneas Por el cual Por las cuales Un momentito más Vamos a estar saltando Y deslizándonos Hasta llegar Al otro lado De la Bella Bahía De Puerto Márquez ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya salieron? ¿Para qué? 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 Gracias.